Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes, el contacto lo hacemos desde la base de misiones socialista Hugo Chávez Frías, donde a esta hora llega el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para ofrecer un balance sobre el plan parto humanizado y lactancia materna. Es acompañado por la primera combatiente Cilia Flores, la ministra para la mujer e igualdad de género hacia Villegas, entre otras autoridades del gabinete ejecutivo. A esta hora vamos a escuchar palabras del presidente Nicolás Maduro Moros. Estamos aquí en esta base de misiones socialistas, porque hoy vamos a tener una jornada con nuestras mujeres, con las mujeres embarazadas, con lo más bello que tiene Venezuela. Las mujeres que están gestando la vida, nos vinimos Sil y yo. Muy bien. Bueno, a ver, fíjense, atención mujeres embarazadas del país, atención mujeres que están gestando. Insisto en el plan de parto humanizado. Insisto, una, mil, diez mil, un millón de veces, vamos todos al plan de parto humanizado. El plan humano, el plan sin dolor. Vamos a ver la fase, esto es lo más bello que hay. Sí, señor. Aquí tenemos a una dula. Sí, facilitadora de nacimiento. Una facilitadora. ¿Tú te llamas? Marisa Torres, a su orden. Marisa. Torres. Torres. A su orden. A mi orden, bueno, yo a tu orden también. Gracias, gracias. Lo que usted quiera saber, presidente, estamos justamente en la fase inicial del círculo de apoyos estacional que se llama conciencia corporal. Conciencia corporal. Corporal, que la mujer toma conciencia de su respiración, de sus movimientos, de cómo siente la barriga, de qué puede hacer para sentirse mejor. Ya estábamos en el momento de trabajar con la cadera, que es el tesoro, el cofre de los tesoros. Claro, que tiene que irse adaptando al pasar de los meses para cuando el muchachito o la muchachita baje. Eso es, decida, muy bien, muy bien. Todos los huesitos, los músculos, todos adaptándose. Adaptándose, tanto la mamá como el bebé. Y luego vamos a hacer otros ejercicios. Miren esa barriga que bella, ¿ves? Sí, hermosa. Ah. Una barriga ya quinta, ¿no? Quinta barriga. ¿Quinta barriga tuya? Está bien, bueno, tú estás entrenada. Imagínate. Tiene facilidad, porque después del primer parto ya queda todo listo. Claro, así es. Y entonces el segundo parte es más fácil, el tercero más fácil, el cuarto, el quinto de repente estás parada y el muchacho sale sin darte cuenta, ¿sí? Yo me nacé. Así es, yo me nacé. Yo he parido bastante todos los días. Tengo un parto. Y queremos que nos hiciera. Con dolor o sin dolor, todos los días, para la patria. Respirando. Así es, bueno. Continúa, por favor. Muy bien, entonces estamos haciendo los movimientos circulatorios de la cadera, adelante, atrás, adelante, atrás, circulatorio, apoyándose en el balón medicinal. Correcto. Ese balón tiene la ventaja de que no sienten presión en la zona del periné. Y entonces pueden hacerlo con mayor comodidad. Después que hacemos esto, nos levantamos del balón. ¿Cuántas veces haces esto? Esto, mire, este movimiento se hace de pie primero y luego se hace allí. No más de 10 veces. 10 veces, correcto. No más de 10 veces. Un buen número, 10 veces. Las repeticiones no de... 1, 2, hasta 10. Y después... Exacto. 10, correcto. Hacemos 1, 2, hasta 10. Y después 10 otra vez. Alrede al caldo. Correcto. Muy bien. Y luego entonces vamos a hacer el gato. Sí, por favor. Vamos a hacer el gato, nos ponemos en cuatro puntos. El gato. Muy bien. Atención, mujer, usted puede hacer esto en su casa. Que esta es la gata. Es la gata. La gata. Muy bien. Tomamos aire con el rostro al frente, por favor, levantado, allí. Y con el aire en los pulmones vamos a mirar nuestro ombligo y a encorvar, a engrinchar la espalda como una gatica. Vamos. Arriba esa espalda. Y luego vamos a flexionar hacia abajo. Y nos vamos desplazando hacia adelante. Levantando la cara y exhalando. Levanta la cara, mire, es importante levantar bien la cara para que la columna tome la posición. Muy bien. Es correcto. Entonces, lo repetimos, por favor, una segunda vez. Tomamos aire adelante. Otra vez. Ajá. Vamos hacia atrás. Y el ejercicio de la gata. Ajá. Para que eso ayuda a que todos los músculos de la espalda se estiren y se alivia mucho la presión en la espalda. Y muy bien. Ya se lo aprendieron, muchachas. Muy bien. Excelente. Es que lo vamos a hacer solamente de dos. Vamos a hacer dos. Este ejercicio se hace de cinco repeticiones. Cinco repeticiones, descansos, cinco repeticiones. ¿Sí? Correcto. Luego ahora vamos a trabajar con la mariposa. ¿Sí? Por favor. La mariposa que ayuda a que se fortalezcan todos los músculos que tienen que ver con la ingle. Se extiende, se expande la ingle, la zona inguinal. Y le da fortaleza, tonicidad a esos músculos. Vamos. Uno. Hacia abajo. Dos. Ajá. Tres. Ajá. Entre seis y ocho, ¿verdad? Sí. Correcto. Respirando cada vez suavemente. Ajá. Excelente. ¿Por dónde vamos? Cinco. Ajá. Seis. Siete. Y ocho. Listo. Muy bien. Y ahora vamos a hacer, porque esta clase, presidente, nosotros la preparamos como el día de parto. El día de parto. Es el día de parto. Bueno, día de parto. Atención, muchachas, mujeres, oído. Día de parto. Llega el parto, ¿qué pasa? Llego el día. ¿Qué pasa? Aquí ellas van a hacer ahora un ejercicio icónico del día de parto, que es la gallinita. ¿Cómo se llama? La gallinita. Es un ícono del Plan Nacional del Parto Humanizado y de la formación. La gallinita. La gallinita. ¿Para qué sirve la gallinita? La gallinita ayuda a la mujer a fortalecer mucho toda la zona. Para el día de parto. La idea es que ella lo vaya practicando en el último trimestre. Atención, miren. Lo va practicando todos los días, un poquito. No hay que abusar. Pero eso va fortaleciendo enormemente toda la estructura muscular y flexibilizando todas las articulaciones de la cadera. Que usted sabe que ese día son donde se hace la más... Lo decisivo. Lo decisivo, que se expanden todas. Entonces, bueno, compañera, yo necesito que alguien tome el micrófono. De la gata a la mariposa. De la mariposa a la gallinita. A la gallinita, muy bien. Correcto. Muy bien. Y así vamos avanzando. Y la tigra, ¿cuándo aparece la tigra? La tigra. Yo traje la mía. Mi tigra. Mi tigra mariposa. Mi tigra catira. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Aquí la barrigona hace cunclillas. Cunclillas. La posición natural de la mujer para París. Cunclillas. Empieza a dar paso hacia adelante y te va acompañando. Claro, eso te va haciendo... Ajá. Fíjate, te va haciendo una exigencia de ejercicio en las caderas y la parte posterior. Muy bien, todos los glúteos, toda esa zona... Que lo vas a sentir y le vas a dar gracias a Dios el día que te toque parir. Qué lena. Porque vas a llegar fuerte, con esos músculos allí fuertes, flexibles. Muy bien, ajá. Las plazas más van a pasar. Y esos huesos, mira. Muy bien. Y los huesitos listos para expandir. Mira, qué bueno. Además, te quedan las condiciones físicas. Para el posparto. Para el posparto. Todo tiene su lógica. Ahí continuamos. Así, toman aire. Muy importante. Aprender la respiración. Todo debe ser natural. Y bien sostenido. Muy bien. Un aplauso otra vez a estas muchachas. Maravillosa, mis muchachas. Gracias. Le damos las gracias. Entonces, cuando terminamos esta parte de los ejercicios, generalmente, les pedimos a ellas que se sienten y vamos entonces a la explicación de los contenidos teóricos o el contenido que corresponda. Como quedamos que era el día del parto, entonces yo traje este material que usted nos lo recordó la última vez que nos vimos, que son los círculos de colores. La concentración en los colores te va llevando a puntos de relajación. Eso es. Y vas del punto nueve, llaman así, de dilatación, hasta el punto uno, dos, tres, de acuerdo al color, hasta el punto nueve, diez, donde ya la mujer queda lista para pujar y parir. Si usted quiere explicarlo, yo se lo puedo mostrar. No, 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 no. Yo lo hago. Muy bien. ¿Quién me puede ayudar aquí con el micrófono? Por favor, el señor que me pone el micrófono. Correcto. Maravilloso. Muy bien. Atención. Mis niñas, pueden sentar. Esto es el día del parto. Esto es. Cuando rompe fuente. Exacto. Pero lo vamos a practicar todos los días con la imaginación para que de una vez eso se vaya grabando. Porque qué pasa con los colores y qué pasa con la música, que son elementos que nuestro cerebro absorbe sin discusión. Entonces, fíjense ustedes, este primer círculo pequeñito, pueden sentarse, mis niñas, no tienen que estar de pie. Este círculo pequeñito simboliza el inicio del trabajo de parto efectivo. Una de las cosas, presidente, que nosotros le insistimos a ellas es identificar con claridad cuándo es de verdad que comienza el trabajo de parto efectivo. Entonces, las compañeras van a estar pendientes de sus movimientos de verdad uterinos cuando hay un dolorcito, tengo como un dolorcito, tengo como un dolorcito. Y entonces, vamos a ver cuántas veces se repite ese dolor, cuánto tiempo dura, o esa sensación de contracción, o esa sensación de expansión. Y voy a ver cómo está mi barriga, mi abdomen. Si mi abdomen está blandito, y le decimos a ellas, tóquense aquí. Si está así, la contracción no es efectiva. Estamos sintiendo movimiento, nos están anunciando que a lo mejor por ahí viene la fiesta, pero todavía no hay una efectiva contracción-expansión. Cuando el abdomen se pone como la frente, así dura, que no entra nada, ahí tenemos una contracción efectiva. Si la mujer y el marido, el compañero, la compañera, quien está con ella, tiene eso claro, la ayuda. Y entonces, cuando realmente empezamos con las contracciones efectivas, vamos a ver cuánto tiempo duran. Una contracción efectiva debe durar 42 segundos. Así, la barriga así, duro. Y sintiendo, ¿verdad?, en el útero que hay una cosa que a veces duele, a veces no, pero que con la respiración, que hemos practicado tanto, podemos manejar, aprender a manejar esa sensación. Ok, terminó la contracción, voy a otra cosa. Y así voy a pasar a lo mejor una hora. Pero de repente siento que ya es más fuerte, que cada vez es más fuerte, y entonces voy a ir al color verde. ¿Pero qué hace con los colores? Visualizo con mi mente. ¿Te concentras en el color? Me concentro en el color. La idea es que ya tenga eso. Pones la lámina al frente y empiezas a ver el color. La idea es que ya tengan esto en su casa, en su cuarto. ¿Y el cerebro qué reacción tiene en la concentración con ese color? El azul es un color que calma, un color que alivia, un color que te dice prepárate. Y va a darle a ella la sensación de que está empezando algo. Y después continúa entonces. Después continúa con el verde. La segunda lámina, el verde. Ajá, entonces aquí estamos de cero, de uno a dos centímetros de dilatación. De dilatación, correcto. Después aquí estamos de dos a cuatro, es verde. Entonces me voy para el verde, el verde es salud, es fuerza, es verdad. Luego me voy al amarillo. El amarillo ya estamos en seis. En seis de dilatación. Ya está la contracción más fuerte. Más fuerte. La respiración, la relajación. Respirando, consciente. Ideal si está la pareja, está el compañero, el papá de esa barriga que tiene la intimidad y que también tiene que estar pariendo con la mujer. Tenemos que estar ahí. El hombre tiene que estar al lado de la mujer siempre, en toda la fase. Porque tenemos que parir los dos. Así es. Los dos parimos. El parto es humanizado si parimos los dos. Muy bien. Y ese compañero que está allí con esa mujer, la besa, le habla, le dice cosas lindas y eso eleva la oxitocina de la mujer en su cuerpo. Y eso le ayuda a que este proceso sea más fluido. Se llama la hormona del amor, la hormona del orgasmo, la hormona para parir. Entonces, aquí estamos ya en seis. Ya estamos más adelante. Ya va para adelante, pues. Entonces, de aquí vamos al naranja. Nace el sol. Que es el color que estamos en ocho. Qué belleza es ese sol. Si estuviéramos pariendo en un espacio con agua, le diríamos vamos para la piscina. Pero como lo hacemos a manera natural, pues le podemos poner agua, una regadera. Hay que poner piscinas en todos los centros de parto. Sería maravilloso. Claro. Hay que poner piscinas para que nazcan, el niño nazca con su agua tibia, feliz. Te sabe, te sabe. No se estrelle contra el mundo que ya es tan duro. Pero si no tenemos la piscina en la mano, una regaderita de esas de ducha de mano, que con agua calientica, en la espalda, en la barriga, eso ayuda mucho a relajarla. Están tomando nota las mujeres embarazadas. Ajá. Los hombres embarazados están tomando nota. Y ustedes se conectan con el color naranja. Ajá. Que va irradiando a rojo. Qué bello ese color, ¿verdad Silvia? El color naranja. Ese color naranja te dice, mira, ya estamos cerquita. Como el color de Dios. Porque anuncia el rojo. La vida. Y aquí estamos en 10. Rojo, rojito. Llegamos al rojo, rojito. Es la vida. La vida. Llegamos al 10. Y aquí alrededor se ven como unas candelitas, ¿verdad? Como un fueguito. Cuando la cabecita de bebé va a introducirse en la vagina de mamá por la parte posterior, la mujer dice siempre, ¡ay, me arde! Cuando la mujer que está acompañando el parto dice, la mujer, ¡ay, me arde! Prepárate porque ya ese muchacho va a nacer. Está entrando la cabecita del bebé en la vagina de la mujer, en el canal de parto, que le decimos. Entonces, por eso le ponemos el aro de fuego, se llama así, el aro de fuego. Cuando nosotros logramos utilizar este material como un material cotidiano, compartido con la pareja, con la familia, se va ayudando muchísimo. Correcto. Es importante, presidente, que se involucra la familia, la pareja, la comunidad y que esa embarazada tenga el tiempo necesario para que ese proceso natural y fisiológico, que es a lo que apuntalamos, sea respetado, digno, amoroso y en espacios amables. Que nos permita que cada niño, cada niña que nace, sea bienvenido, bien recibido. Bueno, el plan Parto Humanizado nació para eso. Para atender a la mujer embarazada, para acompañarla, para formarla, para prepararla, acompañarla, prepararla, para unirla en amor a la familia, a la pareja, a la comunidad. Para que se sienta acompañada en un momento que es el momento más sensible de la vida, de la vida. ¿De la mujer? De la vida de la vida. Ajá, y del bebé. De la vida de la mujer, de la vida de la familia, de la vida que viene, de lo que viene, que es lo más grande. ¿Quién puede crear vida? La mujer. La mujer. Por eso es lo más grande que hay sobre la tierra, es la mujer. En esta semana de la mujer, el 8 de marzo, vamos a la gran movilización de las mujeres en todo el país. Y fíjense, yo lo veo como en dos grandes fases. Ajá. La primera fase, el acompañamiento, la formación, la preparación. La promotora. De la mujer embarazada. Con su promotora. La primera parte. Hasta el día del parto, prepararse bien, estudiar, conocer, es infinito el conocimiento que se puede obtener. Sus derechos. De todas las fases. Del embarazo, de la alimentación, del ejercicio, del descanso. De las relaciones. De la respiración, del control del dolor, de las contracciones. Porque siempre la campaña terrorista es, ay, tú no sabes lo que eso duele. Ajá, psicoterror. Claro, pero si tenemos, ven acá, desde hace cuánto existe el ser humano. Desde hace cuánto las mujeres paren. 70 mil años, 80 mil, 120 mil años. Fuimos hechos para parir. La mujer fue hecha para parir. ¿Verdad? Y tiene la condición completa, física, de esta creación mágica, perfecta que es el ser humano. Así que, como hubo una contracultura antiparto natural, bueno, nosotros estamos retomando la cultura del parto natural, del parto humanitario, del parto sin dolor. Acompañar, por eso digo, una primera gran fase, que es el acompañamiento, la educación, la preparación, el respaldo en todos los sentidos. Correcto. Y después viene el parto. Y después del parto viene qué. La cancia. No, pero ustedes saben todo lo que, la incertidumbre, sobre todo de las primerizas y los primerizos. ¿Qué va a pasar el primer día, el segundo día, el tercer día? Si llora, si le doy la barriga, le doy pecho, no le doy pecho. Es verdad que hay que darle azúcar en la noche para que duerma. Un poco de mitos y mentiras que le meten en la cabeza. El chupón es una mentira. Un poco de mentira. Entonces, el curso del plan parto humanizado despeja todas las mentiras para que la mujer y el hombre sepan cómo van a criar a ese niño desde el primer segundo de su nacimiento. Muy bien. Esa es la fuerza de parto humanizado. Presidente, y por eso nuestras promotoras comunales de parto humanizado son unas mujeres que se han formado y son educadoras populares en parto humanizado, lactancia materna y cuido responsable y amoroso. Este es un instrumento que es la bitácora. La bitácora del parto humanizado. La bitácora es un planificador de nuestras promotoras que deben registrar a sus gestantes en la comunidad. Yo lo que digo, fíjate, a nivel de autocrítica, compañera, y Jorge Rodríguez que no está aquí. Mire, llegó Jorge Rodríguez. Caramba. Trous acaba de llegar. Apareció y dijo. Miren, de la manera autocrítica, yo he pedido una y mil veces que convirtamos estos cursos en programas televisivos y de redes sociales de acceso masivo para la mujer y la familia. Si yo quiero, por ejemplo, yo saber que, ¿qué te digo yo? Todos los domingos a las 8 de la noche por BTV yo tengo el curso parto humanizado. Por ejemplo, presidente, tenemos 10 tutoriales. A las 8 no, porque está talento de corazón, dice Calona. Por ejemplo, pero fijo y buscar, yo les he dicho, si tengo que pasar en cadena toda la semana, los programas de parto humanizado los pasamos en cadena, porque lo más importante que tiene el país es sus mujeres embarazadas. Es lo primero. No lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Segundo, segundo, preparar a la familia para la atención y el amor de ese niño que nace desde el primer día. Y yo sí quiero tener el curso y hacerlo desde mi casa. Muy bien. Poder, ping, 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 me meto en una cuenta de Twitter, Instagram, YouTube, etc. En una cuenta de una página web. Y ahí tengo mis pasos, mis explicaciones. Viendo la bitácora, insisto en esa idea, Jorge Rodríguez Gómez, ministra Asia Villegas, insisto en esa idea. No sabemos utilizar los grandes medios masivos para masificar nuestra filosofía humanista. No lo sabemos hacer. Muy bien. Y ellos sí lo saben hacer para meter miedo. Para fastidiarnos la vida, claro. Asia. Sí, tenemos 10 tutoriales, presidente. Que es el tutorial de parto humanizado grabado con Ávila TV en los espacios de PDS. ¿Dónde está? Lo hicimos en un ciclo y debe ser, por supuesto, permanente. Pero lo traje, te vamos a mostrarlo, pues. Así, debe ser permanente, continuo. Bueno, no. Esos son los instrumentos de formación de nuestra promotora. Está bien, pero yo digo los grandes medios. Así es. Yo respeto todos los medios comunitarios, todos. Los quiero, los apoyo. Pero tienen que ser los medios que lo vean millones de personas. Que lo vean todas las familias. Que lo vean todos los hombres. Porque todavía los hombres somos muy machistas. Muy bien. Los hombres son muy machistas. Creen que el parto no tiene que ver con ellos. Es una autocrítica como hombre. Yo no soy machista, ¿verdad, Silvia? Yo no soy machista. Soy profundamente feminista, manualista y chavista. Pero profundo. Ahora, los hombres tenemos que sensibilizarnos y hacer más conciencia. La otra vez yo hice un pase que en un acto que tuvimos y vi un muchacho en La Vega. En La Vega, excelente. Un jovencito, ¿vale? De un barrio de La Vega. Aquella responsabilidad, aquella motivación. El cariño que se dio. Claro. Unir. Miren, no saben ustedes cuánto se une la familia. Cuánto se une. Y cuánto crece el ser humano. Compañeros, hombres que me escuchan. No saben cuánto crece el ser humano cuando se involucra directamente y hace suyo la gestación y el parto de esa mujer que nos trae la vida para siempre. Así que, bueno, vamos a tomar, Jorge Rodríguez, hacia Villegas. Les doy 72 horas para que me den un plan comunicacional de masificación de parto humanizado. Por redes sociales, por televisión, etcétera, etcétera. ¿Qué más nos tienes que decir? Cuéntame. Vamos por el color rojo. No, ya terminamos. Ya parimos. Sí, ya estamos, ya prácticamente el bebé está listo para salir. Ya llegó a 10 centímetros de hidratación que necesita el cuello del útero para dejar salir esa cabecita y ya después que sale la cabeza, lo demás sale suavemente. La técnica es muy sencilla. Tú agarras el color y te vas concentrando. Llega un momento en que cierras el ojo y tienes el color. Y esto tiene un efecto impresionante en el cerebro y genera un conjunto de reacciones químicas, bioquímicas, musculares que facilitan la dilatación, la relajación de la mujer y facilitan el parto humano. El parto humano, el parto natural. El parto humano de 70 mil años, mujeres. Sí, muy bien. Y luego que terminamos la parte de las explicaciones, que en este caso lo llamamos, esta fase la llamamos intercambio de saberes. Esta parte de la reunión. Hacemos los ejercicios, después hacemos el intercambio de saberes. Muchas veces nos acompañan los compañeros de la misión médica cubana, si lo hacemos en un lugar cerca del CDI, o va a una educadora nutricional del Instituto Nacional de Nutrición, o la misma promotora prepara sus láminas y hace su exposición. Va a una defensora comunal y le habla a la mujer de sus derechos como mujer gestante y está en trabajo de parto. Para que ustedes vean todo el taller. Que conozca, que conozca, sí, tiene 10 temas. El curso de parto humanizado es un curso de formación, de crecimiento en el conocimiento. La mujer se hace más grande, mejor. Bueno, de hecho, solamente el embarazo y el parto cambia al ser humano. Es un salto gigantesco en la conciencia, en la sensibilidad. Ya te gradúas, pues. De vida. Te gradúas de vida, correcto. También es muy importante, el hombre se reencuentra con la posibilidad de ser tierno, la posibilidad que la ternura sea un camino también liberador para el emancipador, porque se libera de las garras del machismo, de los amarres culturales del machismo. Los machistas no son tiernos. Ni son felices tampoco. Ni son felices, son unos amargados los machistas. Están mutilados. Son unos amargados. Amargados. Cuando están en contacto, como dice Asia, con su bebé, con su mujer en ese proceso, el corazón se les expande y el amor se les brota por todos lados y después no lo pueden evitar. Así es. Y se reencuentra con su condición humana, que le permite andar procesos humanos y profesionales. Por eso solo el ser humano, el hombre y la mujer se reencontrarán en su esencia construyendo el socialismo. Solo en el socialismo seremos felices, seremos tiernos, como dice la ministra. Sí, señor. El socialismo es el reino de la ternura, de la felicidad, de la igualdad, y lo tenemos que construir. El socialismo no nos va a caer de la nada. Lo construimos todos los días. Y para construir el socialismo hay que construirlo antes de que la vida misma aparezca. El socialismo se construye desde el vientre de la mujer, con el curso de parto humanizado, con el plan nacional de parto humanizado. Bueno, vámonos entonces para el set. Muchas gracias a ustedes, mujeres. Que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga. ¿Tienes parto para cuándo? Finales de mayo. Finales de mayo. ¿Qué tienes? 27 semanas. Correcto. ¿Viene varón o hembra? Varón. ¿Ya tienes otros niños? No, este es mi primer parto. ¿Cómo se va a llamar? Josué. Josué. De la Biblia, ¿no? Bueno, que Dios te bendiga. ¿Tú tienes cinco, muchachos? Cinco tengo. ¿Cuántas hembras? ¿Cuántos varones? Tres hembras y un varón. ¿Y ahora qué viene? Una niña. ¿Una niña? ¿Cómo se va a llamar? Alaíz. Bueno, que Dios te bendiga por haberle dado a la patria seis muchachitos y muchachitas. A parir, pues, a parir. Todas las mujeres a tener seis hijos. Todas. Que crezca la patria. Música. La historia dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca y nos preguntó, preguntó. ¡Viva la lucha de la mujer para lograr la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Que sea humana, la humanidad. Nosotros hagamos la historia, que otros la escriban en un mundo mejor. Buscar, buscar la lucha dentro por transformar el mundo. ¡Viva la paz! En un mundo mejor. Buscar, buscar la lucha dentro por transformar el mundo. Significa amor. Ayúdenla, ayúdenla. Ayúdenla, ayúdenla, ayúdenla. Que sea humana. Que sea humana. ¡Viva el mar humanizado! Hola. Ayúdenla, ayúdenla. Ayúdenla, qué bella canción. El parto humanizado es humana la humanidad. Desde el nacimiento. Bueno, mis saludos a todos los... Las facilitadoras, formadoras y facilitadores de parto humanizado presentes aquí. Mis queridas amigas, compañeras y compañeros. A todos los médicos y médicas. Aquí tenemos a Judith Guacare Ruiz, vocera de parto humanizado y lactancia materna. Bueno, licenciada en enfermería, licenciada en educación. Judith, ¿cómo está parto humanizado? Puedes hablar. Bueno, buenas tardes, presidente. De verdad, para nosotros es un buen honor, un honor gratísimo el tenerlo aquí en esta base de misiones de paz. Quiero hacer rápidamente un recuento con respecto a este espacio, porque inaugurando usted este espacio en enero, nosotras comenzamos aquí el 6 de marzo. O sea que el próximo 6 de marzo vamos a cumplir un año aquí en esta base de misiones. Hoy es... Con este grupo de promotoras y facilitadoras que le dan un saludo preñado de salud, amor y paz. Judith, hoy es 3 de marzo. Podemos decir que hoy estamos ya celebrando de manera adelantada el primer cumpleaños de parto humanizado en esta base de misiones en Katia. Eso es correcto, presidente. Judith Guacare, ¿de dónde viene el apellido ese Guacare? Del estado Sucre. Del estado Sucre. Mi padre era de Irapa. ¿De dónde? Irapa. Irapa. Ah, Irapa. La gran república de Irapa. Así es. Correcto. Ajá. Continúa, por favor. Bueno, siguiendo con el recuento. En ese primer momento, el 6 de marzo del 2019, realmente fue un encuentro no menos importante, pero incipiente porque no se sabía que estábamos aquí. Y sin embargo tuvimos tres gestantes para esa época. De esas tres gestantes, ya hoy día son lactantes y sus niños y niñas están dentro de nuestros espacios. O sea, que hacen vida con nosotras una vez que ya parieron y están en el círculo de lactancia. Correcto. Bueno, nosotros tenemos que ver el seguimiento de todas las salas de parto humanizado. ¿Cuál es el nombre exacto? ¿Cuál es el nombre exacto de las salas donde vienen a formarse y acompañarse? Círculos de apoyo gestacional y de lactancia materna. Son círculos de apoyo gestacional y lactancia materna. De cuido responsable y amoroso. ¿Cómo? Cuido responsable y amoroso. No, pero ¿cómo se llama? Sala. Sala. Sala de vida de círculo gestacional y de lactancia materna. Un poco largo el nombre, ¿verdad? Sí, pero... ¿Cómo le dice la gente normalmente? Voy para... Voy para el círculo. Voy para el círculo de apoyo. Voy para el círculo, bueno. Estamos nosotros en todo el país, Judith, desarrollando estos círculos. Vamos a hacer un pase al oriente del país, Estado Anzuategui. Hoy, allá en Barcelona, Avenida Cumanagoto, Sector Las Casitas, vamos a inaugurar la tercera sala de parto humanizado de la base de misiones Hugo Chávez. Allá está Luis José Marcano. Camarada, adelante. Gracias, presidente. Bueno, estamos hoy de fiesta nuevamente en Barcelona con la tercera sala de parto humanizado. Comenzamos en el mes de diciembre con la primera en Guamachito, luego este año lo arrancamos inaugurando la segunda sala en Tronconal Tercero. Y hoy estamos en el sector Las Casitas, ámbito territorial de la comuna Bahía de Barcelona, que junto a la comuna Simón Bolívar van a ser beneficiadas por esta sala de parto humanizado. Estamos hablando de una población, entre ambas comunas, de cerca de 35 mil habitantes. El equipo de cada una de estas comunas ha hecho un proceso de identificación de esas madres gestantes, de esas madres lactantes. Y ya hay más de 100 mujeres identificadas que a partir del día de hoy, con esta inauguración, gracias a sus políticas, gracias a su orientación, van a ser directamente atendidas para generar desde aquí ese espacio humano, ese espacio afectivo, ese espacio emocional, que nos va a permitir tener hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres de la patria que queremos. Estoy aquí entre mujeres, bendito entre mujeres, nuestro Ministerio del Poder Popular para la Mujer, Instituto Nacional de Nutrición, nuestras concejalas, nuestras diputadas, mi compañera, todo un equipo de trabajo, fundamentalmente de mujeres, que han asumido esta tarea como una tarea prioritaria. Quiero decirle que en el municipio Simón Bolívar tenemos 40 comunas, y hemos asumido el compromiso, como parte de los gobiernos comunitarios que usted ha orientado, de que en cada comuna del municipio Simón Bolívar, y nos hemos puesto como fecha o como tope el mes de julio, debe haber al menos una sala de parto humanizado. Así que para el próximo mes de julio usted va a tener, presidente, en el municipio Simón Bolívar, la capital de Anzuategui, al menos 40 salas de parto humanizado. Paso a explicarle, presidente, el trabajo que se viene realizando en este espacio, y yo quiero que usted escuche, conozca a Josmar. Josmar vino con su esposo, con su compañero, con el compañero Jornan, quien también es parte de todo este proceso. Josmar, cuéntanos acerca de lo que significa tener este espacio ahora aquí en tu comunidad. Bueno, antes que no, antes que todo, quiero darles las gracias, porque estoy acá por mis dos comunas que funcionan en este sector, Comuna Bahía de Barcelona y la Comuna Socialista Socioproductiva Simón Bolívar me hizo la invitación. Y me es importante, o sea, me motivé, porque es aquí donde me van a dar las herramientas para llegar a final término mi embarazo y evitarme las complicaciones, ya que soy primeriza. Y bueno, muchas gracias al presidente y a usted, señor alcalde, por siempre estar pendiente de nosotros aquí en las comunidades. Muchísimas gracias, Jornan. El presidente dijo que esto no es nada más de las mujeres, Jornan. ¿Qué opinas tú acerca de este espacio? Bueno, estoy de acuerdo con el presidente y agradecerle por este nuevo espacio, ya que aquí aprendemos los ejercicios de relajación y para un feliz término el embarazo. Muchísimas gracias, Jornan. Presidente, usted quiere comunicarse. Nosotros desde aquí, desde Barcelona, devolvemos el pase para cualquier inquietud, cualquier duda. Estamos de fiesta, presidente. Adelante. Fíjense ustedes. Excelente, muy bello, la intervención de Josmar y de su compañero, de su pareja. Yo lo aplaudí desde aquí, porque ese es el mensaje. Unidos en el amor para crear vida. Parto humanizado. Fíjense, pero Luis José Marcano, que es un alcalde muy despierto, lo acabamos de nombrar vicepresidente de asuntos municipales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es el jefe político de los asuntos municipales del gran Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque es un buen muchacho, un buen alcalde y ha hecho, siempre hace propuestas. Aristóbulo, yo te encargo a ti de esto. Ustedes se reúnen todos los martes. Yo quiero que reciban a Luis José y a un equipo de alcaldes para hablar solo de parto humanizado. Y quiero incorporar, Aristóbulo, Asia, Blanca, quiero incorporar la propuesta de los Luis José Marcano de que debe haber una sala de parto humanizado en cada comuna y consejo comunal del país. Vamos a decir, masificar radicalmente parto humanizado, masificarlo, llevarlo a miles de miles. Fíjense los datos que se manejan. Aquí está la bitácora de parto humanizado que hizo Felipe, bellísima. Miren la bitácora, miren una hermosura. Esto es lo que yo digo. Esta hermosura, tenemos que llevarla, Jorge Rodríguez, Asia, que lo conozca toda Venezuela, motivar a toda Venezuela, informar a toda Venezuela, educar a toda Venezuela, hacer una revolución del parto humanizado que solo la puede hacer la revolución bolivariana, una revolución espiritual, ética del parto humanizado. Yo lo digo con pasión porque creo que es una de las cosas más hermosas y grandes que podemos hacer en la revolución bolivariana. Y dejarla como legado, el parto humanizado. Toda mujer que salga embarazada entra en el sistema de parto humanizado y es atendida por el Estado, por la sociedad. Acompañada, educada, formada. Aristóbulo, contigo Aristóbulo, bitácora del parto humanizado. Y fíjense ustedes, son datos muy importantes, muy importantes que nosotros debemos manejar. Tenemos 10 millones de mujeres en edad fértil. Anualmente más de 500 mil mujeres salen embarazadas. 577 mil 253 gestantes en el año. La meta debería ser atender a las 577 mil. Aquí estoy viendo a Mervin Maldonado, jefe nacional del movimiento Somos Venezuela. Esa es nuestra meta, Mervin. Atención integral. Mira, aquí están los componentes del plan. Plan parto humanizado Somos Venezuela. Atención integral, participativo, formativo, comunicacional. Hemos fallado. Análisis estratégico y político estratégico. Son todos los componentes del parto humanizado. Más de 577 mil mujeres que debemos llegar, debemos llegarla. Luis José, ¿qué te parece a ti las propuestas? Porque fíjense ustedes, a mí me han propuesto convertir el parto humanizado en una misión y creo que no ha llegado el momento. Porque se la debe ganar. El parto humanizado debe ganarse por su masividad, por su calidad, por su eficiencia, por su impacto en la sociedad. Debe ganarse el rango de ser misión parto humanizado más temprano que tarde. Eso depende de ustedes, Asia. Tú como ministra de la mujer, Blanca, ministra del poder popular, Mervin, presidente de Movimiento Somos Venezuela. Y Aristóbulo, el jefe de jefes, el papaupa, el cacique mayor. La leyenda. Aristóbulo, la leyenda. Y una misión se construye con propuestas teóricas, con propuestas prácticas. La disrequena, constituyente. Una misión se construye con propuestas que van surgiendo, con experiencias. Y fíjense cómo de Barcelona nace esta experiencia que Luis José Marcano nos trae a la mesa de trabajo hoy. Adelante, Luis José Marcano. Bueno, presidente. Es tan pertinente su planteamiento acerca de la atención de todas las mujeres embarazadas de nuestro país. Que, como usted ha dicho, son más de 500 mil al año. En el caso de nuestro municipio Simón Bolívar, tuvimos en el año 2019 cerca de 7 mil partos. Nosotros, con la meta que nos hemos puesto, de al menos 40 salas de parto humanizado, de acuerdo a la experiencia que venimos observando en Guamachito, en Troncón, al tercero, cada sala atiende alrededor de 200 mujeres. Si nosotros estuviésemos en el municipio de Simón Bolívar, como vamos a tener las 40 salas, pudiéramos atender esas 7 mil mujeres embarazadas que anualmente estamos teniendo. Así que ahí está la fórmula, presidente. En la fórmula comunitaria. Yo quiero, presidente, si usted me permite que podamos escuchar a Marianela. Marianela es una de las promotoras de parto humanizado, un emblema para nosotros aquí en el municipio, porque es fundadora de este proceso que ya tiene en la ciudad de Barcelona 282 promotoras. Pero Marianela es un ejemplo de ella, porque además está generando toda la formación en cada una de las salas de parto que venimos realizando. Así que, Marianela, háblele al presidente y al pueblo venezolano acerca de esta experiencia comunal de parto humanizado. Bueno, buenas tardes, presidente. Para mí es un honor estar aquí hoy hablándole sobre lo que es el parto humanizado. ¿Por qué? Porque a través del parto humanizado atendemos a todas nuestras hermanas con dignidad, con amor, con entrega, que día a día, donde quiera que vayamos dentro de nuestras comunas, dentro de nuestros hogares, haya una promotora del parto humanizado dándole ese abrazo, esa oportunidad a ellas de que no tienen en todas partes, porque nosotras a veces no tenemos para pagar, pero tenemos esa mujer que está ahí acompañándola de manera amorosa, de manera social, directamente aquí desde el municipio de Simón Bolívar, gracias a nuestro alcalde, ese apoyo tan grande que nos está dando, y a usted, presidente, por motivar un poco más sobre lo que es el parto humanizado. A través de nosotras también aquí tenemos que tener una defensora comunal para ayudar a aquellas mujeres también que son víctimas de violencia y que día a día están dentro de esos hogares ocultas. No sabemos, solamente ellas y nosotras vamos a estar ahí presentes para ayudar a esa mujer a salir de la violencia, a salir de lo que es el parto con amor, con entrega y con todo el amor del mundo. Un saludo revolucionario, presidente, desde aquí, desde Barcelona. Gracias, Marianela. Y finalmente, presidente, yo también quisiera con su venia que podamos escuchar a Génesis, porque no solamente es la mujer gestante, la mujer embarazada, es también la mujer lactante. Génesis está con su bebé, su bebé tiene dos meses, Adrián, está recibiendo todo el acompañamiento del equipo y quisiéramos que Génesis también nos pueda contar lo que para ella significa esta experiencia, Génesis. Buenas tardes. Bueno, para mí esta experiencia es bella, porque así protejo a mi hijo de muchas enfermedades, le brindo el amor conectado con ella, el amor que siento por él. Y lo... Bueno, le sacamos una sonrisa a Adrián, presidente, que tenía un rato allí llorando y con este pase le hemos sacado también una sonrisa. Presidente, muchísimas gracias. Cuente con el equipo del municipio Simón Bolívar, cuente con Anzuatey en esta tarea que la asumimos con pleno compromiso, porque sabemos es una tarea profundamente humana, que surge de su corazón, presidente, como hijo de nuestro comandante Chávez. Adelante. Bueno, un gran aplauso a Barcelona. Qué cosa tan bella, ¿verdad? Fíjate, Aristóbulo, tú eres el vicepresidente del socialismo en lo social y en lo territorial. Y este es uno de los planes priorizados de mayor nivel e importancia. Porque tiene que ver con la vida de los niños y niñas que vienen de la gestación, tiene que ver con la vida de la mujer venezolana. Toda esta educación debería recibirlo el niño, la niña y el joven en la escuela y en el liceo, Aristóbulo. Y es tu responsabilidad que obtengan toda esta educación desde la escuela, desde el liceo, que los cursos, bueno, de acuerdo a la edad, pero es lo natural, que uno como niño, niña, a veces le dan unas clases o a veces tiene unos contenidos en los libros. Bueno, no lo voy a calificar. Respeto todos los contenidos. Pero a veces lo esencial no llega a uno como niño, como estudiante. No llega. A nadie de ustedes, mujeres, le enseñaron ni en la primaria, ni en la secundaria, ni a nivel universitario. ¿Cómo se trae la vida a este mundo? ¿Se lo enseñaron? Ay, ¿y la educación para qué? ¿Para qué es la educación? ¿Para qué es la educación? ¿Para la vida? ¿Para el desarrollo social? ¿No les parece? Yo pongo el dedo en la llaga ahí, Aristóbulo. Tú eres un gran educador venezolano, un gran maestro, querido por el magisterio, por el pueblo. Pongo el dedo en la llaga. O en la educación debe tener un gran sentido humano, científico y práctico. ¿O no? O la educación es solo para repetir letras y letras y pasar exámenes y decir, me gradué, bachiller. Pero no sé nada. ¿Ah? ¿No les parece? La educación en el socialismo debe ser para uno graduarse de ser humano, científico, culto, avanzado, conocer todo. Si invertimos tanto en educación pública, gratuita y de calidad, tanto que invertimos. Uno ve en Colombia, aquí al lado, Colombia, gobernada por paracos, por terroristas, por asesinos. Iván Duque es un paraco, terrorista, asesino. Y el pueblo no tiene derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. ¿Ustedes creen que un hijo de un obrero, de un campesino, un hijo del pueblo, tiene derecho a la educación universitaria en Colombia? ¿Tiene derecho a toda su educación gratis y de calidad? No, vale, y está aquí al lado, Colombia, al lado. Nuestra hermana, Colombia, hija de Bolívar y de su espada libertaria. Nosotros tenemos la obligación, son las cosas, fíjate, que se desprenden, los efectos colaterales de parto humanizado. La educación, educar, educar y educar. Y lo otro, Aristóbulo, para que tomes nota, parto humanizado debe ser uno de los planes priorizados del poder comunal, del poder popular, de todos los consejos comunales y comunas del país. Plan priorizado. Ahí es donde ustedes me tienen que pedir los recursos. Vamos a formar 30 mil nuevas promotoras. Aprobado. Vamos a formar 30 mil nuevas promotoras. Si hay un recurso que se justifica para formar, contratar, personal, es a este nivel. Es a este nivel. Y articular, ministro Carlos Alvarado, compañeros de la Misión Médica Cubana, articular, Aristóbulo, al 100% barrio, adentro, salud. 100% articulación aparto humanizado. todos los médicos, todas las médicas articulados en la comuna, en la comunidad. Hagamos el milagro para que ustedes vean lo bello que nos vamos a sentir de ser útiles a lo más grande que tiene un país, que tiene la vida, precisamente a la mujer cuando está en su etapa de gestación. Vámonos de Barcelona a Petare. Allá estamos también en la formación de formadoras como parte del Plan Nacional de Parto Humanizado y Lactancia Materna. Allá está Rodolfo Sanz, Secretario General de Gobierno, conjuntamente con las autoridades de Parto Humanizado de Petare. De Katia a Petare. Adelante. Gracias, compañero presidente, por permitirnos este pase desde Petare, aquí en la Casa de Justicia Penal, rodeado de estas hermosas mujeres del programa de Parto Humanizado que usted ha instruido a nivel nacional y que exitosamente lleva adelante nuestro gobernador Héctor Rodríguez en el Estado Miranda. Hemos reducido en cerca de 54.3% la mortalidad materno-infantil en el Estado Miranda y estas mujeres que hoy están en este importante encuentro van a salir de aquí a desplegarse por todo el territorio mirandino para llevar la formación a cada una de las comunidades donde se encuentra por lo menos una mujer, una compatriota comprometida con este programa desarrollando la política de protección de las mujeres embarazadas para un parto total y absolutamente humanizado. me encuentro con Liliana González nuestra secretaria de asuntos sociales de la gobernación nuestra compañera autoridad única de mujer Sonny Sánchez y Taide Monzón como responsable de la política del parto humanizado en el Estado Miranda. Quiero dejar en el derecho de la palabra a nuestra compañera autoridad única de mujer la compatriota Sonny Sánchez. Un saludo presidente lo saludamos desde el municipio Sucre en la parroquia Petar específicamente donde nos encontramos rodeados de estas promotoras de parto humanizado que en el marco del mes de la mujer pues hemos decidido formarlas para abarcar todas las comunidades del Estado Miranda al principio acogiendo la propuesta de gobiernos comunitarios que nos ha traído el gobernador Héctor Rodríguez nuestras promotoras de parto humanizado también pasan a ser parte de estos gobiernos comunitarios como una estructura para la atención para la captación de nuestras gestantes y nuestras lactantes le voy a poner en contacto a la coordinadora de parto humanizado Teide Monzón quien le dará detalles de esta jornada Buenas tardes mi comandante presidente Nicolás Maduro nos encontramos aquí desde el Estado Bolivariano de Miranda cumpliendo con esta primera fase de formar a todas las promotoras comunales de parto humanizado como formadora que luego irán al despliegue y se instalará simultáneamente 21 centros de formación porque son 21 municipios de nuestro Estado esta tarea va a ser todo el despliegue de nuestro Estado Miranda porque ellas van a ser una lideresa formada que va a acompañar captar y sobre todo hasta el parto feliz y no solamente el parto feliz comandante presidente sino también la lactanza moderna y la crianza respetuosa que va a contribuir y formar a ese nuevo patriota o esa nueva patriota venezolana le damos las gracias a nuestra ministra Asia Villegas y por supuesto a la coordinadora nacional de formación Corina Fumero que han sido un pilar fundamental para que estas lideresas comunidades del poder popular feminista sean formadas y asuman ese despliegue de formación que es una responsabilidad que sabemos que como mujeres hemos asumido y hemos decidido empoderarnos bueno presidente nos despedimos de ustedes gracias por todo el apoyo que ha dado al gobernador Héctor Rodríguez para el desarrollo de estos programas sociales desde el corazón del estado Miranda en el municipio Sucre Petare le damos entonces las gracias viva la política del parto humanizado viva parto humanizado saludo a las comunidades de Petare y de Petare vámonos a Quinta Crespo allá está el gran Darío Vivas jefe del distrito capital para mostrar la experiencia de la base de misiones de Quinta Crespo aquí mismo en Quinta Crespo todos conocemos allá está Maritza Mata coordinadora del círculo de apoyo gestacional y Caterin Ruiz directora regional del ministerio de la mujer en Caracas vamos a ver esta experiencia adelante Darío bueno compatriota presidente un saludo bolivariano revolucionario aquí estamos en la parroquia Santa Teresa en Quinta Crespo en la gran base de misiones Hugo Chávez y hemos venido hasta aquí hemos quedado sorprendidos presidente porque aquí hay una actividad permanente deporte bailoterapia cultura recreación y aquí también se incorpora esta sala de cuidado para la vida y de protección a la vida y mucho más se fortalece aún más porque como usted sabe presidente estamos en el mes de la lealtad y en el mes de la mujer pero yo no voy a pasar aquí a la compatriota Marisa Mata que es la que está coordinando el parto humanizado para que ella explique qué hacen las compatriotas aquí y desde cuándo están aquí buenas tardes presidente yo me llamo Marisa Mata aquí de la parroquia Santa Teresa y soy el enlace de parto humanizado cada una de las gestantes se sienten felices y es un placer estar aquí en parto humanizado bien presidente aquí tenemos a Caterina que le vamos a dar la palabra así es un saludo amoroso presidente de paz desde acá desde la gran base de misiones para la paz Hugo Chávez en Quinta Crespo en la parroquia Santa Teresa bien compañía de nuestro jefe de gobierno distrito capital del movimiento Eulalia Burós del movimiento por la paz y por la vida de la una mujer instituto nacional de nutrición de nuestras promotoras de parto humanizado y por supuesto del equipo del ministerio de la mujer e igualdad de género en un trabajo conjunto que se ha venido realizando hemos hecho posible esta sala para la vida sin duda un trabajo conjunto desde esta nuestra Caracas insurgente nuestra Caracas rebelde nuestra Caracas mujer que cada día profundiza no solamente lo comunal sino también una Caracas feminista cuente presidente Nicolás Maduro Moro con estas mujeres patriotas que siempre vamos a estar presentes en pie de lucha junto con nuestros ancestras que fueron las que marcaron la ruta a que nosotras continuamos al frente ordene comandante que aquí estaremos sus leales bueno pero presidente usted está viendo el pueblo organizado las mujeres organizadas trabajando activamente en el desarrollo de nuestra vida garantizando lo que usted siempre plantea la paz y la tranquilidad dale bienestar calidad de vida al pueblo venezolano y en especial a estas compatriotas que están embarazadas que pronto serán mamás y que también el gobierno revolucionario también le da protección también a ese bebé que va a nacer dentro de poco así que nosotros desde aquí desde esta gran base de misión en la parroquia Santa Teresa en Quinta Crespo le despedimos presidente le damos la palabra y aquí seguirá esta gran base de misión de la aquí en Caracas tenemos más de vamos a tener más de 80 bases de misión pero esta gran base de misión que lo contempla todo en Caracas tenemos aproximadamente unas 8 gran bases de misión que atienden todo lo que es la cultura el deporte la recreación y la atención a la mujer y al niño el nombre sabe vive leale siempre que alegría escuchar de las mujeres esta consigna la paz la paz cuidar la paz quiero que el pueblo me escuche en esta semana de la mujer que el pueblo me escuche es la semana de la mujer y yo le hago un llamado a todos los hombres al respeto y al amor hacia la mujer hacia la madre hacia la abuela hacia la hija y hacia la compañera hacia la pareja hacia la esposa el respeto absoluto a la mujer el amor a la mujer a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa ni con la brisa ni con la brisa del pétalo de una rosa respeto absoluto no a la violencia de género basta que cese la violencia respeto respeto amor amor y paz paz para la familia paz para la mujer paz para la patria que viva que viva el plan de parto humanizado que vivan las mujeres embarazadas de Venezuela que viva la patria hasta la victoria siempre Venezuela venceremos hasta la próxima muchas gracias feliz semana de la mujer venezolana felicidades gracias 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 mamá pancha comadrones de sandera hay quien te viera con tu botella Que tanto mamá pancha, comadrona y reza en vera, hay quien te viera con tu bote de guiar. Una gran partera mamá pancha. Dicen que el Padre Nuestro que rezaba por tu campo, pero llevas en los labios, tu campo nada ha cambiado. Ay, qué miseria, en tu tierrancia, quien lo dijera, mi mamá pancha. Ay, qué miseria, en tu tierrancia, quien lo dijera, mi mamá pancha. A tu campo mamá pancha, no lo visita el doctor, viene a la capilla el cura. Cada final es de mes, pero se fue tu en ti creo. Cuando el tío Juan, cuando el tío Juan se te fue. Dicen que el Padre Nuestro que rezaba por tu campo, pero llevas en los labios, tu campo nada ha cambiado. Ay, qué miseria, en tu tierrancia. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias!